Mucha gente, no era en una reunión secreta, como podemos decir, que el señor Franco hable abiertamente de que hay que buscar que imputen a Ayuso, aunque luego, lógicamente, salga, no le condenen en nada, pero hay que imputar a Ayuso para provocar la moción de cesura. Esto es una barbaridad, o sea, en términos democráticos, que una persona que ocupa el cargo de delegado del gobierno, que es el máximo responsable de sus funciones más habituales, dentro de las cuales, por cierto, hay que recordar que está el mando de la Policía Nacional y de dispositivos policiales para determinadas cuestiones de orden público, etc. Es decir, tiene una capacidad de mando y de influencia directa sobre la policía. La policía esa que tanto le preocupa al gobierno socialista porque está permanentemente policía o guardia civil intentando influir en ellas para controlar las instrucciones judiciales. Entonces, que una persona que tiene que garantizar la neutralidad, la independencia, que no toma actuaciones porque es el representante del gobierno, gobierno que es para todos, que tiene que actuar de una forma neutral ante todos los madrileños, tenga las santas narices de decir en un vídeo en el que comparte unas pautas de organización con su partido, que van a intentar imputar de la manera que sea a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tienen que hacer movilizaciones para jalear, para apretar con el tema de las residencias. Utiliza el verbo retorcer, que hay que retorcer el tema de las residencias, que les llega a decir incluso a su gente, oye, vosotros montad las manifestaciones, montad movilizaciones, y dice, luego yo a lo mejor os tengo que multar. Ergo, él sabe perfectamente que está pidiendo un comportamiento que entra dentro de lo ilegal, porque si no, ¿por qué los va a tener que multar? Y dice, bueno, pero eso ya lo veremos. ¿Qué es lo que está diciendo este señor? Esta persona hay que recordar que es la que se acaba de librar de una imputación en el juicio por haber mantenido las manifestaciones del 8M en pleno coronavirus, y se ha librado por una cuestión que ya la hemos comentado en esta televisión, y es una cuestión de puro matiz. Es decir, había un informe, una guía laboral, que advertía de que había que mantener una distancia de dos metros entre las personas, esa guía se introduce en la intranet de la delegación de gobierno, que él comanda un 2 de marzo, y su cuenta se abre, la cuenta de José Manuel Franco, dentro de la delegación de gobierno, la cuenta de mail, se abre, y de entrada en la intranet se abre un 4 de marzo, dos días después. Por eso la juez Rodríguez Medel dice la más famosa frase suya de, usted ha hecho muy poco por intentar saber las alertas que había, porque se ha librado por los pelos de esa imputación. Es decir, había una advertencia, pero él se conecta al sistema, por decirlo de alguna manera, dos días después de que se introduzca esa alerta. Bueno, pues que esta persona, nada más librarse de esa imputación, haga una videoconferencia a través de Zoom, en la cual da pautas, en las que dice que hay que conseguir, como sea, imputar a una gobernante, a una presidenta de la Comunidad de Madrid, elegida democráticamente, para quitarla y hacer caer el gobierno, pues bueno, cada uno que lo juzgue como quiera, pero de democrático, desde luego, tiene muy poco. ¡Gracias!